hola buenos días buenas tardes o buenas noches depende cuando mires este vídeo soy la xavi y en mi canal trato de todo lo que me pasa por la cabeza hoy es miércoles y entonces intentaré cada miércoles poner a recetas de recetas usando porque no son recetas del doctor se vi pero serán recetas usando pues todos las verduras legumbres permitido entre comida porque podemos hacer lo que nos da la gana por el doctor se vi vale así que son recetas súper fácil porque yo no soy muy de cocinar o sea que será su receta súper fácil de postre de platos y etc lo que puedo decir que será bueno pero lo que no prometo es que será muy visual de buena presentación porque yo no soy nada de a presentarlo súper bien lo hago lo haré como voy a poder hacerlo pero no será súper no sé cómo decirlo visualmente atractivo pero lo que os prometo bueno lo intentaré es que sea súper súper rico así que hoy he decidido hacer curry con quinoa vale y garbanzo así que os voy a enseñar lo que hice me falta algunos trozos porque no sabía si iba a grabar no entonces me falta algunos trozos pero los voy a explicar primero piqué cebolla con jengibre para los garbanzos yo a mí me gusta más coger los garbanzos que sean secos porque para mí tiene más sabor que los garbanzos que ya están en botella así que lo dejé remojar toda la noche y luego pues lo voy a ir cocinando desde ahí pues el aceite pues como os expliqué en vídeo mío sobre los aceites cual se podía usar cual se podía cocinar con eso y entonces yo estoy usando el aceite de sésamo que para mí lo encontré mejor porque aunque el doctor se me por ejemplo diga que se puede usar el aceite de aguacate para cocinar para mí cuando lo uso para freír por ejemplo cebolla para demasiado tiempo no aguanta bastante así que yo por ejemplo el aceite de aguacate ya no la uso para cocinar porque no aguanta nada así que para mí la mejor para cocinar es el aceite de sésamo y el aceite de uva creo que también está aguanta bastante entre las otras que dije vale entonces la primera cosa que hago es poner la cebolla y un poco la mitad del jengibre porque el jengibre cuando lo cortes demasiado al principio no se nota tanto así que yo me espero como al final cuando me queda como cinco minutos o diez y pongo la otra mitad de jengibre así que una cosa que hice todo el mundo se puede equivocar use el curry el curry no está permitido nada en la lista de doctor se vi así que esto esta etapa hay que si queremos seguir al pie de la letra la como se dice él en la lista de doctor se vi y todo eso pues el curry no hay que ponerlo pero eso se me había olvidado pero no voy a mentir los lo digo vale pero la próxima vez luego pues pongo los tomates para que suelte un poco el jugo luego me falta la parte donde he puesto en la leche de coco os voy a poner pues después la leche de coco que usé es una leche de coco que sólo lleva leche de coco y agua después de haberla dejado la leche de coco como cinco minutos pongo los garbanzos dentro vale que están ya cocinado así que no van a necesitar mucho tiempo de cocción vale porque está ya cocinado es sólo para que tome un poco el gusto de todos los sabores para que no se explico también lo que decía que no he puesto todo porque aquí me falta que he puesto tomillo y romero pongo muchísimo muchísimo romero en mi comida muchísimo o sea que es algo que no falte a mi cocina me encanta el romero así que puse tomillo y romero y podéis ver el ramo del tomillo que está ahí y aquí tenéis pues el curry que está listo le he vuelto le he puesto como a tomate fresco que he cortado pues al último minuto y le he vuelto a poner le he vuelto a poner y también tenía quinoa en la nevera que ya me quedaba de otro día así me quedo espero que os da un poco de idea lo sé que no es el vídeo más explícito que hay así que lo siento si no habéis escuchado bueno no habéis entendido como como lo cocine pues no dudes de comentar a preguntar a contestar sin problema y nada sólo era eso entonces nos vemos el para receta del doctor se vi a una receta según la lista del doctor se vi nos veremos el próximo miércoles pues espero que os cuidáis mucho y nos vemos en otras vídeos chao